Y agradecidos por vuestra presencia en este Ecuador ya de las actividades de conmemoración del 25 aniversario de la Galería Blanco y Negro, una vez inaugurada la exposición colectiva y la mesa de música el pasado sábado, que estuvo, como ya sabéis, capitaneada por el periodista Rafa Tardío. Es momento para agradecer de nuevo a las entidades y empresas, instituciones y organizaciones que han apostado por este proyecto conmemorativo cultural, especialmente a la obra social de Caja Inmaculada, que con la amabilidad y sensibilidad que la caracteriza ha prestado para las actividades este bello espacio expositivo, antaño la Fábrica de la Luz y hoy un destacado epicentro expositivo y artístico de la Baja Andalucía. Asimismo, no podemos olvidar la importante labor de difusión que realizan los medios de comunicación locales, Diario de Cádiz, Espacio Digital, 11.500 al puerto, una televisión, el Boletín cultural, el Independiente y las distintas plataformas tecnológicas y redes sociales coordinadas por el puerto global. Me gustaría también dedicar esta mesa a Colo Chamorro, una de las figuras más emblemáticas de la fotografía contemporánea española, que nos dejó hace tres años de forma prematura y con el que compartí profunda amistad, credo y la sombra de los árboles, donde poder divagar sobre este modo de vida como es la fotografía. Desde aquí no tengo más remedio que hacer un llamamiento a las instituciones que corresponda para que ese importante legado archivo no quede en el más absoluto silencio y ostracismo. Dicho esto, paso directamente a presentar los tres componentes de la mesa que hoy nos acompañan, para que podamos debatir de la irrenunciable y engatusadora disciplina fotográfica que, de forma incansable, nos depara las mayores satisfacciones en el ejercicio de nuestro proyecto humano como patria de la mirada que es. En primer lugar, y a mi derecha, presento a Julián Ochoa, 1964, nacido y residente en San Fernando, donde desarrolla una importante actividad desde su estudio en la céntrica calle Real. Es maestro de la Federación Internacional de Arte Fotográfico, ha sido galardonado con más de un centenar de premios nacionales e internacionales y ha realizado innumerables exposiciones individuales y colectivas en el territorio nacional y el extranjero. Realiza una pertinaz actividad pedagógica como tallerista y es jurado en premios y certámenes de reconocido prestigio. Su trabajo de autor minucioso y pulcro y de reconocible estética lo realiza en blanco y negro analógico con preferencia a los formatos panorámicos y cuadrados. Lleva más de una década viajando por el subcontinente asiático, India, Nepal, Sri Lanka, Birmania, Tailandia y China, para la realización del proyecto El Tercer Ojo, un extenso ensayo fotográfico donde está dejando reflejado su particular visión de las religiones, las sociedades y las culturas de ese amplio territorio oriental. En el centro, Ricardo Cases, 1971, nacido en Orihuela, vive y trabaja en Madrid y Valencia. Es licenciado en periodismo por la Universidad del País Vasco. En 2006 entra a formar parte del colectivo Escuela Blanc Paper y en 2009 pone en marcha fiesta ediciones encargada de la publicación de fotolibros de autores emergentes. Su trabajo lo realiza en color buscando temáticas de la España actual, de la cultura de masas o el folclore y el hombre contemporáneo. Tiene publicado varios proyectos ensayísticos, la caza del lobo congelado, belleza de barrio, paloma al aire, así como un fotobolsillo de la fábrica. Participa también activamente como profesor en cursos y talleres especializados. Ha expuesto de forma individual y colectiva en Polonia, Londres, Barcelona, Zaragoza y en nuestra cercana sala cursala de la UCA. En el extremo de la mesa, Gonzalo Or, 1979, nacido y residente en Cádiz. Tras cursar estudios de comunicación audiovisual en Málaga y Madrid, comenzó a trabajar como asistente y laborante para numerosos fotógrafos, hasta que emprendió colaboraciones con prensa, revistas y grupos editoriales. En 2003 funda los talleres de fotografía Aldi Kindoy, junto a Jessica Murray. Desde entonces y hasta la actualidad desarrolla actividades pedagógicas en torno a la fotografía documental, tanto en España como en Oriente Medio y África. Durante dos años fue responsable de fotografía de la voz de Cádiz. En 2006 abandona dicho puesto para continuar su carrera como fotógrafo independiente, centrando todos sus proyectos alrededor de la fotografía documental y viajando en ocasiones de la mano de médicos del mundo y de acción contra el hambre. Con esta última ONG ha viajado a Mali para documentar una parte del proyecto, las causas del hambre en el Sahel. Posteriormente, en 2010 se desplaza a Níger para dar testimonio de la organización. Lleva a cabo ante la inminente alarma de hambruna a la que presenta el país. Proyección que podéis ver hasta final de mes en la sala audiovisual situada en la segunda planta. Actualmente se encuentra embarcado en el proyecto etnográfico Fenicio siglo XXI, una historia compartida, que trata de las relaciones y similitudes culturales de los verdaderos fundadores hace tres milenios de Cádiz. Para el ensayo, aún inconcluso, ha realizado fotografías en Líbano, Túnez, Rodas o el mismo Cádiz. Finalmente destacamos su trabajo publicitario e industrial desde Gota Estudio. Una vez presentados los ponentes, entramos en materia iniciando los planteamientos y opiniones en la mesa a través de un título genérico. La fotografía, un medio para llegar más lejos y más alto. Una afirmación realizada por Teresa, un personaje de ficción que a mi entender resulta ser el arte erego de José Kudelka en la invasión de Praga del 68, protagonista de la insoportable Lederad del Ser del checo Milán Kundera. Frase que viene a resumir la importante trascendencia de la fotografía en estos 174 años de historia desde que un 19 de agosto de 1839 quedara presentada al mundo en París por el avispado Luis Daguerre. De esta guisa podemos identificarla como hija legítima de la revolución industrial que modificó de cabo a rabo el estatuto de la comunicación humana de masas, las sociedades, las bellas artes o las ciencias, por poner solo algunos ejemplos. Primera pregunta que hago a la mesa, a estos tres contertulios fantásticos, diversos, plurales, que puede ser la base de la mesa, que es la fotografía para vosotros y cómo la planteáis en vuestra vida como creadores. Me gustaría iniciar la mesa con Julián Ochoa, que la tengo a mi derecha. Bueno, la fotografía para mí siempre, desde un principio, ha sido un medio, un medio de expresión, un medio, pues, sencillamente, pues, para conocer el mundo. Eso ha sido inicialmente. Me ha proporcionado, el tirar por ese rectángulo o ese cuadrado, como dices tú, o esa panorámica, me ha proporcionado un conocimiento, quizá que de otra forma, pues, realmente no hubiera llegado a él. No sé si mejor o peor, ¿no? Porque el fotógrafo siempre está sufriendo. Yo soy de los que piensan así. Siempre está componiendo, nunca está tranquilo. Siempre está mirando la luz o mirando la sombra o mirando lo que sea. A mí me ha proporcionado ese medio, pues, de conocimiento. Básicamente eso. Seguimos contigo, Ricardo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Vamos a ver, para mí la foto viene a ser, pues, una solución. Una solución porque soy una persona que tiene varios defectos y, entonces, para mí, este aparato que se llama cámara de fotos, al final ha sido, bueno, en la primera parte de mi vida yo hacía letismo y era una solución estupenda y en la segunda parte de mi vida tiene que ver la fotografía con la solución. ¿Por qué? Porque es una solución porque soy una persona muy despistada, muy nerviosa y, bueno, al final la foto es así de sencillo, pero una cámara de fotos exige mirar por un agujero y centrarse en lo que estás haciendo y exige andar, en mi caso. Mi experiencia tiene mucho que ver con andar y, al final, como que, bueno, pues, ayuda mucho. Gonzalo, tú. Es este, ¿no? Una solución, dice. Lo tienes difícil ya. No, hombre, mi acercamiento a la fotografía coincide mucho con Julián. Realmente es un medio de expresión que te ayuda a conocer el mundo. Es una excusa para conocer ciertas situaciones que no conocería si no es con la excusa de la fotografía. En mi caso yo creo también, yo creo que hago fotos porque se me da muy mal escribir y realmente son muy paralelas. Si supiera escribir seguramente visitaría los mismos lugares, contaría las mismas cosas, pero escribiendo y no con fotos. Es verdad que cuando pasa, cuando al principio, yo creo que te acercas a la fotografía porque quieres conocer ciertas cosas y la fotografía te sirve como excusa. Y luego te das cuenta que la fotografía de donde más te está enseñando es de ti mismo. Yo, por lo menos, a medida que cuantas más situaciones me encuentro delante de la cámara, más sencillo me encuentro con respecto a mí mismo. A la hora de hacer fotos, yo, por lo menos, empiezo a distinguir mi trabajo. Por un lado, más descriptivo y, por otro lado, más poético, más íntimo. Pero ese es mi caso, claro. Bueno, y como creadores, vuestra vida, ¿cómo ha planteado esto de la fotografía? ¿Qué planteamientos ha transformado en vuestra vida siendo creadores como soy? Porque, en definitiva, me imagino que modificará o ha modificado vuestra forma de ser, de ver o entender la vida, ¿no? Julián, no te preocupes por el micro. Este es el público. A esta gente tenemos que... Tú sabes, Alma. Bueno, lógicamente, la fotografía, pues, te exige... Te exige mucho. Te exige mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación. Pero, realmente, si lo haces porque te sale de dentro... Hay un dicho que dice que no es normal que el médico se meta a médico, que el fotógrafo se meta a fotógrafo. Y eso, y eso es cierto. En este mundo donde todos tenemos cámaras, desde un móvil o... Pero eso no significa que por hacer dos fotos uno se sienta realmente fotógrafo. Eh... Yo se puede decir que siempre estoy empezando en fotografía. Eh... Hecho la vista atrás y realmente digo, bueno, ¿desde cuándo soy fotógrafo? Realmente yo digo, pues, no lo sé, pero desde hace muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque unas determinadas imágenes o un determinado porfolio te lleva a otro. Y ese otro, a otro. Y ese último trabajo, penúltimo trabajo, los últimos trabajos que parece como si fueran como mucho más auténticos o mucho más tuyos. Eh... El tema, quizá, del discurso, el tema ya de dejar las fotos fáciles, el tema de expresar otro tipo de cosas que no solamente lo que hay delante. Eh... Yo creo que eso se consigue también con un cierto grado de madurez, de tiempo, y... Y que, bueno, que... Que a mí particularmente vale. Me exige eso muchísimo tiempo. No, que estaba contestando a la Julián que es verdad que muchas veces cuando empiezas trabajos nuevos, te vuelves otra vez ingenuo. O sea, ese vicio que vas adquiriendo con cierto tipo de trabajo, cuando cambias el chip, te vuelves otra vez ingenuo, te vuelves novato, y esa novatez es la que te da un poco la chispa muchas veces con nuevos trabajos. No sé si, ¿verdad? Ricardo, ¿tú? Sí. El día a día, el día a día. ¿Qué piensas del día a día como fotógrafo? ¿Vas por la calle? ¿Te inquietan esas imágenes? ¿O estás pensando en los proyectos? Yo la verdad es que me paso el día dándole vueltas al asunto. Soy bastante enfermizo con esto de la fotografía. Es decir, que... Me viene muy bien, pues, bueno, tener una novia y que pasen otras cosas que no sé, porque si no puedo entrar en un bucle al final que puede ser hasta absurdo, ¿ven? Yo siempre digo la misma tontería, que es que un día iba a hacer una exposición y en la furgoneta que llevaba, que es una furgoneta de plazas, en vez de una furgoneta industrial que había alquilado, pues llevaba las fotos puestas en los asientos con sus cinturones de seguridad para que no se estropearan las fotos. Y cuando fui a echar gasolina o gasolinera miré la furgoneta y dije, con 40 años o tienes hijos o tienes fotos, ¿no? Tal es el grado de interés que tengo por este medio. Para mí, bueno, cuando digo que es una solución, entenderme que lo digo en cierto modo, en broma, pero bueno, yo me lo paso increíblemente bien con este aparato. Y desde que descubrí que con este aparato, aparte de retratar la vida, como decís, o conocer gente y todo esto, además, pues bueno, es un proceso de búsqueda, ¿no? Y un intento de identificarte con una serie y con unos resultados, pues todavía es mucho más divertido. Es decir, desde que descubrí esta posibilidad de contar cosas de una manera particular o de tratar de contarlo a tu manera, que me costó, ¿eh?, porque yo soy muy ingenuo y estuve mucho tiempo intentando hacer una foto cojonuda, pero sin saber las posibilidades que tenía más allá de esto. Entonces, pues bueno, este asunto de hacer tu foto cojonuda es muy, muy, muy divertido. Bueno, es muy apasionante. Y es muy accesible. Es muy democrático. Es un medio muy democrático. La pintura es mucho más complicada, la música ni te cuento, tocar el violín, fíjate. Pero hoy en día, con las nuevas posibilidades, con la era digital, es muy accesible. Yo no sé si vosotros me parece que es una cosa… Sí, podemos hablar un poquito más adelante sobre ese tema. Es cierto lo que estás contando. Bueno, yo me gusta que avancemos y creo que además los tres, he elegido a tres personas para esta mesa, que son tres personas que se han preocupado mucho de la pedagogía fotográfica en España. O sea, una cosa que hace 20 años aproximadamente era una cosa muy inusual, nos costó a gente de nuestra generación intentar desarrollar un ámbito intelectual y pedagógico sobre el asunto. Los tres habéis tenido grandes experiencias sobre el tema de la pedagogía. Se me ha ocurrido una pregunta. ¿Dónde podéis desarrollar en nuestro país este tema? Contad vuestras experiencias como talleristas, como profesores. ¿Qué se encuentra actualmente en el panorama pedagógico y si cuenta con garantías formativas de nivel? Porque además los tres, cada uno en vuestro género, creo que habéis tenido grandes experiencias en el ámbito de la enseñanza y me gustaría que contarais un poco al público cómo desarrollar todos estos temas, porque efectivamente ha avanzado, creo que en ese sentido ha avanzado bastante el país, ¿no? Julián. Yo soy de los que piensan que la función del fotógrafo es fotografiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, no se puede estar siempre fotografiando o viviendo. Entonces, la enseñanza, pues realmente a mí, bueno, aparte de aportarme un medio para seguir haciendo fotos, que puede ser un medio económico, también un medio para, ¿cómo diría yo? A ver, ¿cuál sería la palabra quizás más exacta? Para incluso mantenerme el día, porque los talleres que yo suelo hacer son un poco, no demasiado básicos, sino procuro moverme con lo último que encuentro, me sirve para escarbar, para rebuscar, que de otra manera, quizás la vagancia no me haría estar constantemente preparado con los últimos movimientos fotográficos que hay, ¿no? Pero sí soy partidario de que, de la opinión que el fotógrafo lo que tiene que hacer es hacer fotos. Esa es la verdadera función del fotógrafo. Bueno, difícil porque la situación que está, la cuestión económica y sobre todo hacer una fotografía de autor es muy complicado. En España, yo creo, exceptuando quizás, no lo sé, ¿eh? Pero incluso Cristina da talleres, o da charlas. ¿Cristina? ¿Cuál? ¿De Midel o…? No, Cristina García Rodero. Es una ropa. Sí, sí. Y ahora hay otra, Cristina, que… Sí, sí, conozco a Cristina. Que está en boca de todo el mundo. Esa, la de los astronautas, ¿eh? Sí. Es una ropa. O Che Babadó, incluso, quizás sea el único, pero realmente, la verdad que no se puede vivir del aire también. Aunque, también es cierto, yo estuve en una charla con Óscar Molina y él me comentó una cosa que a mí me ha servido mucho, ¿no? Yo lo tengo un poquito como referencia de todas esas charlas. Que él me comentó de trabajar con los límites, ¿no? Que a veces, bueno, si tiene unos límites y los conoce, conoce esos límites, pues puede ser muy positivo para que tú desarrolles tus fotos sin necesidad, a lo mejor, ni de tantos medios, ni de tantas cosas, ¿no? Conocerte a ti mismo, que es uno de los ejercicios que pongo a mis alumnos, por ejemplo, conocerse a sí mismo, y conocer hasta dónde puedes llegar con tus fotografías. Si conoces eso, los límites son ilimitados. Bueno, pero tú, tú personalmente, desde San Fernando, como epicentro, como cuartel general en San Fernando, has creado un criterio pedagógico y te siguen mucha gente, se siguen apuntando tus cursos, sean básicos o... Sí, porque se parte de amor hacia la fotografía, yo creo que es lo básico. No son cursos de tener que hacer esto, esto y ya está, ¿no? Y si te he visto no me acuerdo. Se parte de, verdaderamente, de enjuiciar obras de una manera quizá diferente, buscarle un cierto sentido no técnico, otro tipo de cosas, y la gente eso, yo noto que lo agradece mucho, es muy receptiva a ese tipo de cosas. O sea, si está en internet, no interesa. O sea, tienes que ser un profesor de decir cosas que realmente no las encuentres fácilmente tecleando en Google, ¿no? Pienso que va por ahí. Pero a mí lo que más me gustaría, sobre todo, es seguir haciendo fotos. Bueno, reconozco que además tu labor no solamente trasciende la parte estrictamente de dar clases, sino que además te llevas a los alumnos a ver exposiciones, intentas explicar el trabajo de los demás de una forma coherente, conceptual... Eso es. Y también se aprende dando clases. O sea, los mismos alumnos también te aportan. O sea, que es que realmente es una cosa como muy recíproca. En fin, termina gustándote, es verdad. Termina cogiendo un cierto mono, ¿no? Pero quizá sea... quizá no. Es mucho más interesante hacer fotos, porque tus fotos te van llevando a diferentes caminos. Hay que ser activos, no estar ahí un poquito en la barrera. Esa es mi opinión. Gonzalo, por cambiar un poco el ritmo de... Tu tema con el liquid oil a mí pareció extraordinariamente interesante. Creo que hiciste una gran labor. Bueno, el tema del liquid oil... Lo que pasa es que todo ha cambiado mucho en el tema de la pedagogía. Bueno, por un lado, hablabas del tema de la pedagogía en la fotografía. Creo que la única fórmula de aprender fotos es hacer fotos. Y la fórmula de los talleres me parece una fórmula ideal, porque es intensa, abierta, te obliga a estar en convivencia con gente con tus mismos intereses o no, pero de la que puedas aprender mucho. Y con el tema del liquid oil empezamos haciendo muchos talleres en España. Incluso tuvimos la posibilidad de traer a muy buenos fotógrafos de renombre internacional que venía un poco por España y que se hacían talleres. Pero luego es que había talleres por todos lados. O sea, es que hay cientos de talleres cada mes. Vamos, es una barbaridad. Y entonces empezó a no haber negocio y le empezamos a dar vueltas cómo podíamos ofrecer otro tipo de... O sea, por qué la enseñanza podía ser útil para alguien. Entonces empezamos a desarrollar proyectos en zonas, digamos, geográficas que tenían algo que decir y lo que hacíamos era entrenar gente local para que lo cuenten ellos. El tema de la primavera árabe, pues si en el Cairo podíamos entrenar gente local, fotoperiodistas jóvenes o quien sea, que ellos mismos contaran la historia, pues siempre esa historia estará mucho mejor contada por alguien que la padece, que la visión nuestra paternalista, que llega allí un mes, hace un reportaje de la hostia y lo publica en Time, que está muy bien. Pero creo que quien debe tener voz en ese tipo de circunstancias son los que la sufren. Entonces, por ahí hemos desarrollado otra labor pedagógica que intentamos... Lo malo de esto es buscar financiación, claro, como siempre. También con Aliquindoi bajo el mismo... Sí, sí, con Aliquindoi, con el mismo nombre extraño. ¿Talleres en lugares donde hay un conflicto? Bueno, conflictos, están en vías de desarrollo, están en situaciones... Complicadas. Y entonces forméis a los fotógrafos locales para que cuenten su... Exactamente. Vamos, yo no formo a nadie, yo organizo, traigo al formador... Os coordináis la formación. Exactamente. Y se hacen proyectos de seis meses... Puedes contarlo con tranquilidad, has traído gente muy importante a la provincia de Cádiz, cuando empezó Aliquindoi, de la agencia Magnum, por ejemplo, fotógrafos internacionales de renombre que dieron cursos a fotógrafos del ámbito provincial... Sí, sí, o sea, de la agencia Magnum vinieron muchos. Puedes contarlo, y después, con respecto a ese tema, yo creo que es interesante que hayas mantenido el proyecto, pero trasladándolo a otros territorios, como en el caso de El Cairo, por ejemplo, donde estuviste la última vez organizando un taller en El Cairo con la misma estructura, o pareciera que en Cádiz, pero trasladando un poco todos esos proyectos a creadores y artistas, o fotógrafos en general, periodistas sobre todo también, muchos periodistas, que trasladaban esa información a un ámbito muy concreto, ¿no? Sí, porque claro, al principio cuando traíamos un fotógrafo de Magnum, Alex Webb, que se conoce y que es impresionante, a quien le guste, pues entonces se daba taller a 15 fotógrafos que ya tenían un nivel bastante alto y la verdad que se producían cosas bastante espectaculares, pero luego eso se quedaba ahí, y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que sí, he ayudado a que esa gente recobre un poco, se le llenen las pilas para seguir haciendo fotos, porque el verdadero fin de un taller es ese, que al que es fotógrafo o está empezando a hacerlo, o le gusta, va a hacer un taller con alguien que normalmente mitifica, pero se le llenan las baterías de la cámara y dice, venga, pues ahora estoy otra vez fuerte, pues voy a empezar el proyecto y todo eso, pero todo ese material luego se queda en nada, o sea, eso luego no sale en ningún sitio. Entonces, de ahí lo que cambiamos fue decir, bueno, vamos a hacer talleres con gente que realmente tenga algo que decir y que ese material que hagan también sirva. Entonces nosotros cuando hacemos un taller, por ejemplo en el Cairo, se hace un taller de 15 días, donde se le, con tres autores se divide, en fin, se les enseñan a desarrollar proyectos a largo plazo. Entonces cada uno se marcan unas vías, tanto fotográficos como audiovisuales. Durante los seis meses siguientes, ellos están desarrollando ese taller, están desarrollando esos proyectos, digamos, con sus tutores a través de Skype, y a los seis meses, otros 15 días de taller, donde ya se edita todo. Se edita todo y esos 15 días, mientras ellos están haciendo un taller, pues nosotros estamos buscando la manera de publicarlo en medios locales, porque realmente las historias que han contado son brutales algunas de ellas y no se han visto. Entonces, pero por eso te digo, es una fórmula muy específica que lógicamente tenemos que desarrollar fuera de España. A nivel de financiación también, en España es casi imposible encontrar financiación para proyectos así. Claro, pero podríamos aplicar ese tipo de criterios pedagógicos aquí, ¿no? O sea, no solamente... Sí, sí, aquí en España ahora mismo hay muchas cosas que contar y que estaría bien provocar talleres que se... Pero claro, estamos hablando de una financiación más complicada. Pues ya incluso para talleres, bueno, es muy complicado encontrar financiación si no sale del propio bolsillo del que participa. Yo llevo tres talleres que no han salido seguidos, ¿no? Cuenta tú, Ricardo, cuenta tú tu experiencia con Blanc Paper, con tus... con los organismos que colabora con la empresa, el colegio, ¿no? Yo pertenezco a un colectivo de fotógrafos que se llama Blanc Paper, somos siete fotógrafos. Bueno, a mí me he apasionado con este medio, como he dicho antes. Entonces, dos de ellos, Fossi y Vega en Madrid y Julián Barón en Valencia o en Castellón, montaron una escuela, ¿no? Con la misma filosofía o la misma manera de entender la fotografía que teníamos el resto de los miembros del colectivo. Y empezaron a desarrollar esta labor, bueno, divulgativa o esta formación. Y entonces nosotros, los miembros del colectivo, damos clases en estas escuelas, ¿no? Tanto es así que yo me fui a Valencia a vivir por echarle un cable a Julián y ahí sigo. Lo que pasa es que ya no doy clases. Paralelamente doy clases en el Instituto Europeo de Diseño. De hecho, ahora ya no doy clases en la Escuela Blanc Paper y solamente doy en el Instituto Europeo de Diseño. Eso es muy interesante. La diferencia entre una escuela normal o, no sé, estandarizada de fotografía y nosotros, es que nosotros no somos profesores. Es decir, ninguno de nosotros éramos un profesor, ni Fossi, ni Julián, ninguno de nosotros no estamos formados en este asunto, ¿no? No somos docentes. Entonces, lo único que podíamos hacer, entre comillas, era, pues, evangelizar. Hablar de estas virtudes que tiene la cámara de fotos y tratar de, pues, bueno, de contar una experiencia. Basar la formación, como él lo ha dicho, mediante, pues, bueno, una experiencia. Yo estoy de acuerdo con él, con que esto, bueno, no es lo más apropiado, es decir, que el fotógrafo tiene que estar, pues, haciendo fotos. Pero, bueno, pienso que a estas nuevas generaciones de fotógrafos no les viene mal, ¿no? Conocer a gente tan apasionada y, sobre todo, intercambiar y debatir sobre sus propias fotografías, aunque no estemos lo suficientemente preparados, ¿no? Bueno, en mi caso, desde luego, digamos que mi labor con los alumnos es poner un petardo en el culo, es decir, tratar de estimularles y hacerles ver las posibilidades que tiene la cámara. Pero, vamos, que muchas veces yo me cuestiono mi labor, vamos, porque no soy docente y me parece que esto de la formación es una cosa muy delicada, ¿no? Yo pienso que un profesor, bueno, me parece una palabra importante lo de profesor. Entonces, en mi caso, pues yo, eso, trato de ayudarles, de estimularles, de hablarles de las virtudes de este asunto. Y luego, de vez en cuando hago talleres, que empezaron siendo, pues, talleres más de eso, de contar una experiencia, el típico taller de contar mi relación con la fotografía y, bueno, mis influencias, etcétera, hasta que me di cuenta que yo me sentía muy mal hablando de mí, de mí, todo el rato y yo veía que algo fallaba, ¿no? Que a mí no me gustaba este asunto, ¿no? Porque normalmente estos talleres son por contar una experiencia y luego comentar los porfolios a los asistentes, ¿no? Entonces, a mí esto no me acaba de gustar mucho, no me siento cómodo. No sé si es bueno o es malo, pero yo creo que muchas veces es malo. Es decir, todos estos años de tallerística loca, que ha habido un montón de ofertas, ha habido muchos fotógrafos perjudicados. Gente que, en cierto modo, todavía no está formada del todo y se ha visto, bueno, ha asistido a un tío vivo de influencias, ¿eh? Y entonces yo creo que esto, o sea, que en pleno proceso formativo te estén diciendo gente de renombre, gente, pues bueno, que la tienes en un altar, como decía antes, que esto es lo que interesa, esto es lo que interesa. O sea, al final yo pienso que puede ser delicado, ¿eh? Entonces yo al final el taller ha evolucionado a una cosa mucho más participativa y trato de hacer, pues bueno, una publicación loca en un fin de semana con los alumnos que vengan, ¿eh? Trato de, al final mi taller actual consiste en, de una manera gamberra y desenfadada, contarle a los asistentes cuáles son las partes del proceso creativo de un fotógrafo como yo, no del fotógrafo, sino un fotógrafo como yo. Yo trato de contarles mi experiencia en todas las partes hasta llegar a, pues a una solución, como es un libro, una exposición o una web, desde que empieza el planteamiento del trabajo. Y todo eso lo ponemos en práctica en dos días y se concluye con una, con una publicación, con un fanzine, vamos, que es una publicación gamberra y, pero vamos, sin ninguna intención de dogmatizar sobre la foto, sino, bueno, perdón. No, no, que quería, he visto a, he visto a Julián, déjame el micro, pero he visto a Julián afirmar con la cabeza, cuando has dicho que a veces los fotógrafos, alumnos están perjudicados, te he visto, como diciendo, es cierto en alguna ocasión, creo que hay mucho dogmatismo también por parte de algunos talleristas, ¿no? Y te he visto como pensando en que realmente hay, tiene que haber una dosis de humildad a veces por parte del tallerista, ¿no? del profesor. Bueno, yo, el principal problema para mí es cuando me enseñan los porfolios, ¿no? Cómo enjuiciarlo, yo siempre le comento que lo mío es una opinión y nada más, pero procuro ser sincero, siempre según el nivel de esa persona es que, claro, hace falta mucha psicología y, bueno, procuro ser también un poco prudente, no demasiada caña, pero siempre le digo también lo mismo, que el fotógrafo, la fotografía, también me lo dijo una fotógrafa, Belén, la fotografía es un camino solitario, o sea que realmente después él llegará a su casa y por muchas cosas que le haya dicho el profesor o que haya visto o que haya compartido, uno toma decisiones en su casa. Se enfrenta a su obra y él el culpable o la expectante de que, bueno, de que eso vaya para adelante o no. También el tema del ego, ¿no? Yo con mis fotos del ego lo tengo totalmente perdido, o sea, ni si viene a alguien y no le gustan mis fotos, es que no pasa absolutamente nada, es que estoy deseando hasta que me lo digan, porque por lo menos le puedo preguntar por qué, ¿no? Sí, te están diciendo, me gusta mucho tu obra, bueno, vale, pero yo paso páginas, yo como fotógrafo tengo que mirar hacia adelante siempre y ya está. Pero en personas que te traen un portfolio con ilusión y tal, pues es complicado, es complicado. Pero en fin, se va trabajando. Bueno, entiendo por vuestra palabra también que hay gente muy emergente, que son gente muy válida, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Que tienen una capacidad de trabajo y de creatividad muy interesante, ¿no? Aparecen gente, firmas. Es más interesante a veces, a veces, cursos de iniciación más interesantes que cursos avanzados, porque el avanzado viene ya viciado con determinadas cosas que son muy reacios por el tema tanto de ego como de historia, de mala formación incluso. De este día vivo, ¿no? Efectivamente. Pero el que llega nuevo y va por derecho y va de bien, casi como mucho más productivo, ¿no? De sorbe, te pregunta, tal, de la otra forma es más complicado. Pero en fin, yo procuro sobre todo que la fotografía sea realmente lo importante. O sea, lo importante no es ni el profesor, ni siquiera la foto, sino la fotografía, porque partimos de ahí, de que nos gusta. Y eso es realmente lo importante. Bueno, pues cambiamos de tercio por no aburrir con respecto al tema del tallerismo, aunque es interesante. ¿Tú querías decir algo más, Gonzalo? No, no, no. Que no, de verdad. Sabes que tengo especial interés siempre por lo que hiciste por Aliquindoy, porque creo que fue una labor interesante. Yo me apunté a un taller. Gonzalo, Gonzalo, en el año 2003, creo que fue, ¿no? 2003 o 2004. ¿El primero en Cádiz? Sí, en el primero 2003, ¿no? Hace ya diez años y hiciste una, tomaste una iniciativa que fue muy interesante, muy solvente, ¿no? A nivel de la enseñanza fotográfica en España. Sí. Que hasta el propio nombre es gaditano, ¿no? Eso de Aliquindoy, ¿no? Estar pendiente de... Bueno, el nombre es tema aparte ya, ¿no? Bueno, quería cambiar de tercio y preguntaros una cosa que yo creo que hay mucho interés relacionado con una cosa que está ocurriendo hoy en España, que son los festivales de fotografía emergentes, esos festivales que hoy día ocurren en todos los territorios nacionales, en todo el territorio nacional, que es Fotoespaña, por supuesto, como epicentro del festival más céntrico y más internacional, pero también hay otras cosas como Ghecho Foto, Patata en Granada, que hace poco han puesto en marcha, Scan en Tarragona, etcétera, etcétera. Hay un montón de festivales de fotografía que están ayudando a enseñar el trabajo de muchos creativos y fotógrafos emergentes. ¿Qué pensáis sobre ese asunto? No sé si... A ver, yo a los festivales me apunto a todos los que puedo ir. Bueno, yo no sé si es por la zona donde vivo, San Fernando, que llega poquísima obra original. Estuve viendo tu exposición, Calle de la Pusala. ¡Qué mierda! Y, bueno, no podemos estar limitados a una pantalla de ordenador, o sea, que eso es así, o al libro, que es otro formato interesante, ¿no?, para conocer a un fotógrafo. Yo quiero ver tamaños, quiero ver texturas, quiero ver piezas, quiero ver... Yo me nutro de la obra directa. Entonces, si vas a un festival, si voy a Madrid y en tres días puedo ver 20 exposiciones, pues a mí personalmente, me imagino, tú vives en Valencia, o el que vives en Madrid o en Barcelona, pues quizás esto le suene un poquito... Yo, como soy de pueblo, pues yo he comprado libros de fotografía, en la época no estaba internet, sin saber lo que iba adentro. Como enamorado de la fotografía... Yo me acuerdo, compré la trilogía de Ralph Gibson, por ejemplo, los primeros libros de Yagú, que ahora me he enterado que valen una pasta y demás. Sí, porque Ralph Gibson fue de los primeros fotógrafos en autoeditarse los libros, ¿no? Sí. Y entonces, claro, hicieron una edición tan pequeña, pero valen unos libros, me costaron a mí 2.000 pesetas o 2.500, pues resulte que lo valen 500 euros en internet o lo que sea, pero vamos, que yo lo tengo por el disfrute de verlo, ¿no? O véndelo. Y bueno, ir a un sitio... O véndelo. Véndelo. No, 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 porque... Hombre, sí, bueno, no sé. Si te interesa, ibas a decirle si te interesa. No, no, porque ya vuelvo a lo mismo, ¿no? La fotografía hay muchas maneras de disfrutarla. Una de ellas es viendo un libro. Además, los clásicos, los clásicos están ahí, están ahí para revisitarlo, ¿no? Igual que los poetas de ahora vuelven otra vez a leer El Quijote. Clásico, mío, es que ahí está todo, ¿no? Pues un clásico es lo que no se puede mejorar. Y ahí, en esos puntos, vuelve uno otra vez y otra vez y otra vez para no estar con refritos, ¿no? Después cada uno que coge su camino. Entonces, vender esos libros para mí no tiene mucho sentido. A no ser que sea sentido económico que me falte para comer o para pagar o para lo que sea. Pero festival que hay. Si tengo oportunidad, yo festival que suelo ir. ¿Nos gusta cómo están caminados a nivel... Me gustan más festivales de fotógrafos más que festivales de arte fotográfico. Yo, personalmente, ¿no? ¿A qué te refieres con... Sí, ahí creo que hay una cierta diferencia, ¿no? El fotógrafo... Vamos a ver, a ver si lo digo bien. No me tolopata. El fotógrafo que usa la fotografía como medio o el artista que usa la fotografía como medio de arte o algo así, ¿no? O sea, me interesa más, por ejemplo, festivales de tipo Perpiñanfotos, por llamarlo de alguna manera, ahí. Que no, por ejemplo, las últimas ediciones, festivales de Arles o cosas de estas. Que, bueno, que está bien, ¿no? Porque la fotografía, lógicamente, está mezclada absolutamente con todo. No ya con otros tipos de arte, sino con todo. Pero me siento más involucrado con una mirada directa del fotógrafo a algo que tiene enfrente. Simplemente eso. Entonces, festival que hay, festival... Si es patata, yo puedo ir al patata como si es que sea, vamos, no tengo ningún inconveniente. Ricardo o Gonzalo. Yo voy poco a festival, la verdad. Sí, por tiempo, porque no traigo. Y porque en algunos festivales o algunas ediciones de Foto España es lo que tiene al final. Yo, es un tema ya de saturación y de mareo en muchas ocasiones. Y más creo que hay festivales que están... No sé, bien... El que más puedo conocer es Foto España porque he vivido en Madrid, porque lo he visto un año, otro año. Y la verdad es que solo el tema de la temática hay veces que creo que está metida con calzador. Y, o sea, para mí, un mareo. Será una cuestión a lo mejor de ignorancia o... Pero la culpa en sí no es del festival, sino del comisario, pienso yo, ¿no? Porque, claro, hay un responsable de programación, ¿no? Que muchas veces tira de cosas que ya hemos visto todos y están en la que te viste y vienen de aquí, vienen de allí. Y el festival en sí, un festival de fotografía en sí es bueno, es una cosa sana. O sea, que una ciudad como Madrid la puedas invadir entera por fotografía durante una temporada de casi dos meses y medio. Puede durar Foto España, ¿no? Por ahí. Mucho tiempo. Sí, pero el encauzamiento, ¿no? O sea, realmente, porque comisarios buenos, tampoco hay tanto, ¿verdad? Tampoco hay tanto. Que realmente se involucre en una investigación, en descubrir nuevos talentos de una manera sana, sana. O sea, que eso es lo importante. A través del Fulano y de las que ya han pasado por mucho. Pasa igual con las exposiciones de la Caixa o lo que sea, que uno se va a Sevilla a verlo y después están Cádiz, están otras cosas itinerantes que no tienen demasiado sentido, ¿no? Pero un autentic... Además, hay comisarios que han pasado la historia de la fotografía, ¿no? Sí. Que realmente han aportado muchísimo a la fotografía. Eso es lo que yo creo que está... que le he hecho en falta a los festivales. O sea, verdaderamente un porqué y con una programación rotunda, contundente y que verdaderamente sea una cita imprescindible para fotógrafos. La fotografía es mucha manera de disfrutarla. Vuelvo a repetir. Una de ellas puede ser esa. O sea, viendo fotos. Ricardo, bueno, tú has expuesto en algún festival, ¿no? Lo he hecho, etcétera. Sí. Tus relaciones, tu experiencia. Cuéntanos un poco, porque yo creo que son cosas que están ocurriendo hoy día en la sociedad española y están funcionando de esa manera, ¿no? Institucionalmente no se están apoyando lo que debían, etcétera, etcétera. Creo que en el País Vasco funciona muy bien este tipo de cosas, pero... A mí, ya usando este tema, me gustaría hablar de un nuevo fenómeno que no solamente sucede con los festivales. O sea, no solamente tiene que ver con los festivales, sino también con la edición de libros y con las salas de exposiciones, con las escuelas. Es decir, llevamos unos años, no sé decir cuántos, no sé, igual 10, 15, 20 años, no sé, los cuales en este país ha habido un muro, una espalda absoluta a las nuevas generaciones de fotógrafos. Es decir, que llevamos unos años en los cuales se hace vista atrás en las instituciones o las personas encargadas o autoencargadas, no sé cómo decirlo. Pero bueno, al final la gente que mueve la fotografía en este país le ha dado una espalda, yo creo que a veces radical, a las nuevas generaciones de fotógrafos. Con excepciones, por supuesto, pero así en general. Entonces, gracias a esto, al final, en vez de ser un problema, yo pienso que a veces ha sido una suerte, porque los propios fotógrafos han empezado a luchar por sus propias fotografías o por la propia fotografía que se hace, que está renovando, ¿no?, las nuevas generaciones que pudiera llevar. Entonces, a mí los festivales que me han interesado tienen que ver con este fenómeno, ¿no?, con unas ampollas que van saliendo ante una caractía de apoyo, una falta de apoyo. Es decir, un señor que se llama Jesús Villamayó en Lleida, montó Emergent Lleida, y este festival trataba de hacer un planteamiento horizontal en la programación o en el comisariado de las exposiciones. Es decir, ponía a la misma altura una exposición de, por ejemplo, de John von Cuberta con una exposición de Cristina de Mille, ¿no?, por decir algo. No es exactamente así, pero bueno. Pero a mí ese tipo de ampollas, cariñosamente lo digo, me han parecido muy, muy interesantes, porque han estimulado, porque al final esto de hacer una exposición a un autor es muy positivo en el estímulo, ¿no? Es decir, que si tú quieres que un autor continúe haciendo fotos toda su vida, a mí me parece que es interesante que se le cuide. En cualquier caso, festivales como Emergent Lleida o festivales como Sevilla Foto, el difunto de Sevilla Foto, en el cual Fito, el fotógrafo de aquí, ha expuesto. Es decir, seguro que a Fito le hizo una ilusión tremenda hacer una exposición en este festival y le estimuló a la hora de hacer más fotos, igual me equivoco, y él ya tenía el estímulo. Pero me parece que este tipo de… Entonces, estos grandes festivales de los que se ha hablado, yo pienso que han tenido, no sé, ese pero, ¿no? Es decir, que han debido, yo creo que, de echar un vistazo a lo que está sucediendo alrededor. Y yo, hablando con comisarios más o menos importantes, siempre les digo lo mismo. Si estáis perdiendo un dulce psico, que es muy interesante. Es decir, y al final ya empieza a verse ese dulce como es de interesante. Es decir, Fenómenos como Afronautas, de Cristina de Mide, están siendo absolutamente ninguneados en este país. Es decir, el mejor libro del año pasado en boca de John Gosart, de Martin Parr, de todos los grandes gurús de la fotografía internacional han aclamado a Afronautas de Cristina de Mide. Pues bueno, Cristina de Mide, bueno, más o menos se le ha hecho caso, pero es un ejemplo. Es decir, que hablo de Cristina de Mide para hablar de esta nueva generación. Y Cristina de Mide comenzó su estímulo aquí, pues bueno, de la mano de Mergen Lleida en este festival. Y lo mismo diría de las editoriales. Es decir, que al final, gracias a o debido a que no se le ha hecho mucho caso a esta nueva generación de fotógrafos entusiasmados por este soporte, que es el libro de fotografía, han comenzado a surgir en nuevas editoriales independientes. Es decir, señores que se han hecho en su propia editorial porque querían publicar libros. Es decir, tenían esa necesidad de contar una historia con un libro. Es decir, de ordenar sus fotos en un libro y darle sentido y ser autores. Y las editoriales, pues no le abrían a veces ni la puerta. Entonces, al final han surgido editoriales como Visa e Books de Barcelona. A tuya también. Fiesta Ediciones también. Sí, fiesta la cosa. Pero al final han surgido estas editoriales como Visa e Books, como Standard Books de Barcelona, como Free, como... Bueno, ya. Es una locura. Entonces, lo maravilloso es que ahora mismo, pues bueno, hay cierta autonomía de estas nuevas generaciones de fotógrafos y se han hecho, como Doctor Nopo, como Blanc Raper, etcétera, etcétera. Se han hecho hasta sus propias salas para programar sus trabajos. Y en general, pues bueno... Hemos comentado también esta mañana, hemos comentado también la ingente labor que está realizando Jesús Micó desde la Sala Cursala. Bueno, y la posibilidad que tiene, y esos catálogos tan fantásticos que se están realizando en torno a esos autores, que algunos de ellos están siendo premiados de forma... Jesús Micó, por el tiempo de ira, me parece que es uno de los personajes más interesantes de esta nueva fotografía, de esta nueva generación de fotógrafos, en el sentido de que, debido al apoyo económico y al apoyo institucional de la Sala Cursala de la Universidad de Cádiz, de una manera más o menos estudiada, yo creo que al final también ha salido así espontáneamente, al ofrecer a los fotógrafos una parte de la financiación para este tipo de proyectos, pero sobre todo, les voy a contar esta mañana, hay una cosa muy interesante. Jesús Micó, cuando yo fui con un proyecto editorial, o sea, bueno, él tenía una financiación para hacer un catálogo de fotos y hacer una exposición de fotos aquí en la Sala Cursala, y entonces, a diferencia de otras situaciones como esta, él no te decía... Yo le dije, vamos a ver, con este dinero, puedo ampliar este dinero y hacer lo que yo quiera, y él decía, mientras que tú pongas en una página todos los logos y toda la información de las entidades que van a ayudar a financiar, tú haces lo que quieres. Y eso ha sido, eso parecerá una tontería, pero eso ha sido la leche. Es decir, al final ha provocado, por ejemplo, la astronauta de Cristina de Midel, ha sido lo que es, porque ha sido siempre el primer paso de un desarrollo editorial o de una libertad editorial de estos autores. Y, al final, está estimulando y provocando una creación de libros que no existía aquí, un estímulo de este asunto que no existía. O sea, es una locura lo que se está haciendo ahora, o sea, y lo que va a venir. Es decir, que gracias a esto también la gente no es tonta y se está dando cuenta y está muchísima gente intentando ofrecerle, proponerle a Jesús Mico, pues, hacer proyectos nuevos. ¿Y en Fiesta Ediciones? En Fiesta Ediciones, de hecho, nació gracias a Jesús Mico. Es decir, que él fue el que nos dijo, efectivamente, esto es un proyecto de puta madre y os voy a apoyar con la financiación, pero es más hacer lo que queráis. Yo me acuerdo que había un libro de la colección esta, de Cursalas, que vi que era diferente al resto de los catálogos que se iban haciendo y entonces me di cuenta, me enteré de su teléfono, era Oscar Molina, con un libro que dije, coño, aquí parece que este hombre ha puesto más pasta porque este proyecto va más allá de la financiación. Y entonces me enteré de su teléfono y llamé a Oscar Molina y le dije, bueno, ¿cómo lo has hecho? Le dije, cuéntame eso. Y él es Oscar Molina, es malo, yo soy muy majo. No, no, Julio lo conoce, ha trabajado en los proyectos nuevos. Aparte que tenía ya una experiencia editorial muy interesante y entonces, pues, él me dijo cómo había. Y ahí comenzó Fiesta Ediciones, vamos a trabajar luego con Fiesta Ediciones, con este catálogo. Pero la labor que está haciendo a mí me parece muy interesante. Gonzalo, ¿tú quieres añadir algo a lo que se ha dicho? Bueno, tenía aquí una pregunta preparada, pero habéis hecho una incursión sobre el tema, entonces no sé si es importante mostrar la obra, ¿no? Siempre hacemos cosas, pero tenemos que mostrarla porque si no los proyectos se paralizan y creando para ello las opciones son variadas. Contamos con grandes editoriales como La Fábrica, o Lumber o otras que hay desde hace tantos años, y pequeñas que realizan los fotolibros prácticamente artesanales, ¿no? Tenéis que reconocer eso. También está Internet, las exposiciones. ¿Cómo veis actualmente este escenario de la industria cultural? Porque, claro, es evidente que a pesar de que hoy día tecnológicamente hemos ayudado, bueno, el tema digital, tanto a nivel de hacer tomas como de imprimir, ha ayudado mucho a que podamos mostrar nuestro trabajo y a nivel de exposiciones. Pero, ¿cómo veis ese escenario de la industria cultural? Para poder hacer cosas y enseñar nuestro trabajo. Julián, ¿tú que haces exposiciones constantemente de tu obra? Sí, yo no tengo ningún libro así en solitario. Bueno, estás en ello, ¿no? Estás con el tercer ojo ahora, ¿no? Sí, pero como nunca lo termino… Estamos en ello, estamos en ello. Cada vez que voy para allá, sigo haciendo fotos, o sea, que voy a terminarle una tontería porque encuentro cosas nuevas, ¿no? Bueno, el tema es… Bueno, ¿cómo lo diría yo? Rajivson, vuelvo a decir, Rajivson, dijo una vez, un fotógrafo tiene que ser 50% fotógrafo, 50% comercial. Eso lo dijo. Él lo consiguió y se convenció. Eso lo consiguió porque todo… No, pero después añadió, añadió, si tienes que quitar porcentaje que sea fotógrafo. Joder. Eso son palabras de él. Y es que realmente a mí no me quita el sueño, el libro, porque el libro yo lo entiendo siempre como un objeto, tiene que tener un porqué. No lo entiendo como un catálogo de imágenes, sino entiendo de que la pasta tiene que ser esta, el número de hojas tiene que ser cuál, el tamaño tiene que ser un tamaño determinado, según el trabajo que sea. Quiero algo que realmente vaya con el contenido, tiene que tener un porqué. Yo, como no he encontrado todavía ese porqué para mis imágenes, pues no me quita el sueño lo que es el tema del libro. Me haría ilusión, porque el libro siempre queda. O sea, es como el disco de un grupo de música o lo que sea. Me haría ilusión, pero que yo no tengo una prisa en particular. Soy enamorado de los libros, tengo muchísimos libros de fotógrafos en casa, muchos han caído en mi apreciación, pero otros siguen siendo verdaderamente casi objetos de culto, ¿no? Porque verdaderamente entiendes por qué ese fotógrafo ha sacado ese libro. ¿Hay internet? ¿Internet qué te parece para desarrollar el proyecto? Internet me parece bien para curiosear y ver cosas, pero hay proyectos que la razón de ser es internet. Eso sí, si el proyecto es la razón de ser internet, me parece interesante. Conocer las obras de otros fotógrafos, los últimos que están haciendo. Pero claro, demasiada información, pero tanta información no es conocimiento. O sea, hay que diferenciar entre información y conocimiento. Todo es válido, según el uso que cada uno le quiera dar en un momento dado. Vuelvo a lo mismo antes, quizás pique un poquito de pesado. Yo creo que debo mirar, el fotógrafo debe mirar más adentro de él y producir en esta época que podamos. Mejor llegar a otra época de nuestra vida que nuestra producción no pueda ser. Y quizás lo dediquemos a otras cosas, como puede ser el libro, puede ser, ¿no? Pero nuestra función es realmente hacer fotografía. Yo creo que es un medio hoy fácil, fácil de realizar la cuestión técnica. Y eso es lo que olvidan los alumnos muchas veces. Gracias. Lo que tengo que hacer son fotos. Gonzalo, yo creo que además me interesa mucho tu opinión porque el asunto de tu trabajo de fenicio, no sé qué ámbito tiene pensado. Bueno, el proyecto en el que estoy, este sobre los fenicios, la idea es hacer un libro. Aunque haya hecho una exposición con la mitad del proyecto, la idea es terminar haciendo un libro. Pero porque lo concebí el trabajo como que al final iba a ser un libro. Pero si al final son postales o imanes para la nevera, me da igual porque en el fondo es que me quiten lo bailado, que es lo que yo he disfrutado haciendo esas fotos. Que al final de cuentas es lo que falta muchas veces, que el valor realmente está en hacer la foto. El cómo lo muestras después, bueno, pero es cosa que quieras ganar dinero, eso sí. Pero sí. ¿Has encontrado un problema a la hora de hacer ese trabajo de los fenicios por Líbano, por Rodas? No, porque aparte Líbano, dentro de Oriente Medio es un paraíso. Mi madre es la que se preocupa cuando voy, pero ya está. Pero cuando vienes aquí también. Cuando vienes aquí también. Pero yo creo que sí, que el cómo enseñas tu trabajo es como un ingrediente más que debes añadir a esa idea cuando empiezas un proyecto o un reportaje. Porque en el fondo, o sea, yo creo que en el tema de fotografía nos dispersamos un montón, porque todo el mundo hace fotos. O sea, al final de cuentas es, si tienes algo que contar y lo quieres contar con fotografía, adelante. Si no tienes nada que contar, al final eso es un mareo que quieres hacer exposiciones, quieres imprimir, que te quieres hacer un libro, pero a ver, ¿de qué? Que sí, que sí, que al menos no tienes nada que contar. O lo que quieres contar es insuficiente, pues sigue dándole vuelta que llegará el momento que tú solo digas, hostia, esa es la idea que yo quería mostrar, pues para adelante. Y es verdad que con el tema de los fenicios, que es un proyecto sobre todas las ciudades fenicias del Mediterráneo, mi idea es hacer un libro. Pero es verdad que creo que internet a lo que sí ha machacado es el tema editorial. Porque ahora cualquier persona para conocer a un autor, hablamos, fulanito, a ver, fulanito, y está haciendo su obra en 20 segundos. Y antes, el hecho de tener un libro de un autor, te daba la posibilidad de decirle a alguien, te voy a enseñar el trabajo de esto, que tú no vas a poder ver, yo te lo voy a enseñar porque tengo el libro. Y eso ya pasa poco, o sea, yo creo que el consumo de libros de fotografía ha caído bastante por la impresión mía. ¿Tú crees que no? No, no, yo creo que... Yo creo que sí ha caído... Yo creo que internet ha sido un... ¿Un revolución? ¿Una revolución? Bueno, sí. Sí, pero vamos, que creo que internet ha ayudado muchísimo a la hora del 50% del que hablaba... Que por cierto, yo soy... Julián, Julián. Soy... No, Ralph Gisson. Pero él lo ratificaba. Pero que yo soy un enamorado... De hecho, para mí es un pionero de Julián. Bueno, de la idea editorial de Ralph Gisson y de Yahoo y esta trilogía me vuelve loco y siempre hago hincapié y siempre me miran como mira el carca este a veces los alumnos. Pero bueno, en cualquier caso, internet nos ha ayudado muchísimo a la hora de contar a conocer nuestros trabajos. De hecho, fenómenos como el de, perdonad otra vez, Cristina de Mider o tantos otros. Es decir, vamos a ver, mi mejor amigo fotográfico y no fotográfico se llama Antonio Martínez Subanova. Es un señor de Madrid. Y el libro que acabo de editar, bajo mi punto de vista, lo he editado con la editorial más interesante que hay ahora en estos momentos en el mundo, que se llama Mac Books. Y este señor Mac Books, se llama Michael Mac, descubrió el trabajo de Antonio Subanova por un blog que tenía, fíjate tú, un señor inglés que de repente se entera de que hay otro señor que en Madrid está haciendo un trabajo sobre la Casa de Campo de Madrid. Pues bien, esta relación se ha producido gracias a internet. Es decir, Antonio Subanova es un cero en este 50%. Es todo 100% fotógrafo, ¿no? Es un negado promocionando su trabajo. Quizás hay un… para eso sirven los colectivos de fotógrafos. Él pertenece a Blanc Paper, entonces, pues claro, sí que ha tenido más trascendencia su trabajo gracias al colectivo. Pero él es incapaz de mantar… no sé, de verdad, es una persona que… no es que sea un negado, pero vamos, que es muy fotógrafo. Entonces, gracias a tener un blog, pues no se sabe cómo, llegó hasta… y es el gran afortunado de poder haber editado un libro con eso en respecto a internet. Y por otro lado, es algo anacrónico, pero para mí es una suerte porque me encanta este soporte. Es decir, un libro es un libro, un libro no es una exposición. Una exposición me encanta, es decir, es una manera de contar un trabajo muy, muy específica, muy particular. Yo creo que el soporte ideal es un libro, normalmente. Yo pienso que hay buenas exposiciones y buenos libros y buenas webs. Lo que pasa es que webs es un asunto… aplicaciones es lo que parece ser que viene, es decir, que es el juego con el monitor que me parece que viene. En cualquier caso, en España, el único fotógrafo que he visto que se la toma en serio es esto de la web. En cuanto a hacer una web que hable del autor en su programación es David Jiménez, que su web es muy como él y muy como su obra. Se llama muycerca.net, pero bueno, muy cerca. Entonces, asistimos a un fenómeno increíble con esto del libro, tanto en la producción de libros como en el consumo de libros. Yo pienso que es la historia del libro de fotografía el mejor momento. En el siglo XXI de repente es cuanto… y perdona que te contradiga, pero es que soy muy enfermizo de esto. Pero en el tema de las autoediciones, yo eso sí lo entiendo, pero en el consumo… También, es increíble la cantidad de libros que se hacen y se venden y se compran hoy en día. Es decir, quizás facilitar por internet, precisamente, no como enemigo, sino como un amigo. Es decir, que ahora mismo promocionar una editorial, hacerte una editorial en casa y que la conozcan en Japón es que es muy sencillo. Es decir, asistimos… de verdad, el momento fotográfico actual es un sueño con un fotógrafo. Es decir, tenemos una suerte tremenda con haber nacido fotógrafos en el siglo XXI. Es muy estimulante este… y luego este soporte ahora mismo está… No solamente las editoriales independientes, es decir, este asunto de que yo me lo hizo, yo me lo como, sino también las grandes editoriales, es decir, que están produciendo… Steider está produciendo libros a punta pala, o sea, la fábrica. Hay muchos libros que se están produciendo hoy en día. Y hay muchos libros, de hecho, han surgido en los últimos años, festivales dedicados exclusivamente al libro de fotografía, que eso nunca ha existido, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. Es decir, que… pero un montón de asuntos alrededor… Ahora no hay un festival que se precie, que no tenga un concurso del mejor libro del año, y una exposición de los mejores libros del año, Arlés… no sé, es un momentazo con estos libros, perdón. Quería… Sí, quería comentar una cosa que… Bueno, que yo considero que un libro de fotografía realmente no aporta dinero al autor. No, nunca. Por suerte. Sí, no, que a veces se piensa que, bueno, saca un libro, es casi una lucha tremenda, un esfuerzo titánico, y al final es como un hijo, pero realmente… porque ¿quién compra los libros de fotografía? Normalmente lo compran los fotógrafos, ¿vale? Va a tener mucho más éxito un libro sobre… de fotos, sobre Jesús Lindubrique, de tipo Ola o Semana, se puede vender muchísimo más, por ejemplo, que un libro de fotografía de autor. Cuanto más autor sea el fotógrafo, peor lo tiene también para vender ese libro, también considero. A no ser que realmente sea una golosina tal el libro que, bueno, que se pueda regalar en cumpleaños y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no… el libro es casi como una culminación a algo que se le ha dedicado mucho esfuerzo, muchas ganas, y que tiene que tener un porqué. Bien, llegado a este punto, me gustaría haceros la última pregunta, porque estamos acostumbrados en la mesa, pues poder… en fin, que el público pueda intervenir en ella, teniendo a vosotros para poder responderle, ¿no? Es un poco rara la pregunta, pero… o amplia, ¿no? ¿Cómo se encuentra el medio en esta era digital que nos ha invadido a diestro y siniestro? Porque esas aplicaciones informáticas, los teléfonos inteligentes, ese debate encendido que hay del retoque hasta la saciedad de imágenes, que incluso obtienen premios internacionales, como recientemente hemos podido ver con relación al Word Prefoto del sueco Paul Hansen, frente al encuentro del archivo, que a mí me parece una de las cosas más maravillosas que ha ocurrido últimamente, de esa niñera neoyorquina y genial fotógrafa callejera llamada Bien Maier, cuya historia frágil y mágica a la vez nos ha llenado de extraordinarias emociones. Esa mujer que solamente hacía fotos y no las revelaba, ¿no? Y se ha encontrado en un archivo o alguien en Chicago. Entonces, esas dos contraposiciones, que a la vez pueden ser ambiguas, pero siguen manteniéndose, ¿no? Eso del analógico, digital, siguen emocionándonos. ¿Qué pensáis de todo esto, del retoque y de…? No sé, yo creo que son preguntas que todo el mundo se hace hoy día y si verdaderamente hay un ejercicio de creatividad formal detrás de todo esto. No sé, Gonzalo. Hombre, si la pregunta es lo del… O sea, esta especie de revolución digital, si parte de esa pregunta es esta especie de revolución digital, que ya no está en revolución, pues ya… Hombre, yo creo que en el fondo ha favorecido mucho a este medio. Eso de la democratización de la fotografía, que todo el mundo hace fotos, todo eso al final se traduce en un mayor interés por la fotografía. Aunque no creo que se venda más el libro. Pero vamos, yo creo que sí, que el tema digital… Hombre, es molesto en muchas ocasiones, cuando ves ciertos trabajos, es molesto, pero a fin de cuentas es una herramienta más. Es como si te… La expresión sigue siendo la misma, es una imagen, antes también en el laboratorio de blanco y negro, porque muchos hablan del retoque ahora, ya se retocaba con el analógico. Siempre se han retocado. O sea, se coloreaba, se transformaba, se hacían muchas cosas en el laboratorio de blanco y negro, que ahora mucha gente dice, claro, ¿cómo es digital? No, perdón, en blanco y negro se retocaba y mucho. A mí no sé, porque he trabajado mucho retocando blanco y negro con cuchilla y con pinceles. Entonces, yo creo que… Pero de todas maneras, toda esta revolución digital, todo el tema de internet y todo eso, yo creo que es muy positivo, para mostrar tu trabajo, para que la gente… No que la gente se crea fotógrafa, se puede crear fotógrafo todo lo que quiera, así es gratis, pero que sí que… Que hay mucha más gente interesada por la fotografía que antes ni se lo planteaba como un medio de expresión. Y ahora sí, ahora hay una amplia gama de personas que hacen fotos desde el más amateur hasta el más profesional. Y toda esa área digital, además, te ha abierto otro nuevo abanico de posibilidades, de técnicas y de manera de mostrar tu trabajo, de difundirlo, de mostrarlo. O sea, yo creo que todo lo que sean nuevas herramientas siempre es positivo, creo yo. Ricardo, ¿tú? A mí, yo es que soy muy optimista. Y me parece que es cojonudo. O sea, cuanto más gente haga fotos y más gente esté dándole vueltas a lo de la fotografía. Lo que pasa es que hay una diferencia, pienso yo, entre una fotografía como la contemplamos nosotros a una fotografía como la USA, yo qué sé, mi hermana con el móvil. Es que no es lo mismo hacer una foto para recordar un momento en un viaje a Cancún que hacer unas fotos para tratar de hacer una búsqueda, como hacen ellos, y tratar de… O sea, cuando hay una intención fotográfica, pienso que esa fotografía se transforma, es otro tipo de fotografía. O sea, luego ya te puede gustar más la otra que esta, es decir, que no… Pero me parece que son dos fotografías, bueno, que tienen sus peculiaridades. Os he elegido para la mesa particularmente porque además los dos, aunque Gonzalo también ha trabajado mucho en negativo y ahora mismo estás trabajando en digital, fundamentalmente, ¿no? Antes has hablado de que he hecho fotos. A mí me parece un festival muy interesante porque es de estos festivales, primero, que echan un vistazo a ver lo que sucede de nuevo, es decir, y dan, me parece que, oportunidades a autores que… Por ejemplo, pues bueno, siempre se programa en el festival autores que tienen que ver con Vizcaya o con el País Vasco, siempre hay una parte del festival que programa autores jóvenes y que… Pero luego, además, me parece un festival interesante porque la naturaleza de este festival es hacer exposiciones acercando a la sociedad la fotografía, es decir, acercando de esta manera, este tipo de fotografía, una fotografía de autor con intención a la sociedad, es decir, todas las exposiciones o casi todas las exposiciones que se programan en que he hecho fotos están en la calle, en la playa, en unos paneles gigantes. Al final, es de una manera, me parece que, respetuosa y elegante e interesante y creativa y llamativa, es decir, muy pop, pero me parece que con lo difícil que es eso, tratar de hacer algo atractivo o pop respetando la intención del autor. Entonces, que he hecho fotos me parece que es una herramienta muy necesaria para la fotografía. Y yo qué sé. No, no, quería que Julián comentara también sobre el tema de esto, que he comentado, que he preguntado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, que por muchos medios que hay ahora, por el hecho de hacer lo mismo, hacer tres o cuatro fotos, uno no es fotógrafo, fotógrafo es otra cosa. La fotografía yo pienso que en las sustancias no ha variado, no ha variado apenas nada. Eso es lo que hace que el archivo de esta mujer, Vivian Mayer, pues realmente siga teniendo una cierta validez. Por otro lado, curiosamente ahora, la ausencia de retoque es un toque de distinción por parte del fotógrafo. Es que es algo curiosísimo. La ausencia de retoque. Si haces retrato y no lo retoque, ojo que este tiene que ser fotógrafo. O sea, va variando las cosas. Cuando todo el mundo hace una cosa, el que hace algo diferente, pues parece que alguien guay o está catalogado de súper. Yo creo que la fotografía es un medio muy especial. Cuando hacemos una foto, no sabemos lo que... Bueno, el que ve la foto, el que ve la foto, no sabe qué ocurrió antes y después. Está viendo una imagen parada en el tiempo. Y eso le proporciona un toque mágico a lo que son las imágenes fotográficas, que es que realmente hace con la fotografía un arte como muy propio. Si empezamos a manipular hasta... Bueno, nos podemos imaginar el antes y el después, que es programa informático, ordenador, filtros NIC, o como se llaman todas esas cosas. Yo quizás sea demasiado purista en ese sentido, por mi gusto, aunque estoy abierto a cualquier abanico. Pero básicamente el que es fotógrafo, el que se considera fotógrafo, yo creo que los propios fotógrafos lo detectan a la primera. Dicen, este tío es fotógrafo. O sea, es algo que no viene en un manual, sino simplemente viendo imágenes uno dice, tío, tú eres fotógrafo. Es simplemente eso, es como una sensación, ¿no? Por muchas cámaras, por muchos teléfonos móviles, por mucho internet, por mucha HDR o de no sé qué, eso realmente... La imagen. No proporciona ese toque de ser fotógrafo. Bien, pues llegado a este punto, yo creo que podíamos abrir un poco el debate al público. Si alguien quiere hacer una pregunta, estamos encantados de poder responderles desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo creo que hemos tenido un debate, llevamos una hora y algo hablando. Me gustaría que alguien, si quiere, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quería aportar algo? Queda bien todo explicado, por lo que veo, ¿no? Entonces podemos... Por favor. ¿Puedes saber cómo veis cómo funciona el tema de la venta de oro alquilar en España? Nula. Eso Julián sí sabe un poquito más. Ah, claro. Sí. Bueno. Yo de luego no. Venden muchos clientes. No, no. No, no sé. Pues porque te paguen la caña luego. Sí, claro, sí. Sí, están más cercanos. Vamos a ver, yo puedo decir mi experiencia, ¿no? Sí, yo la quiero. Vamos a ver, precio. Vamos a hablar de precio, porque parece que nos cortamos cuando es el tema de dinero. Yo no vendo nada caro, vendo mis precios de las copias baritadas son 20 por 20, son 250 euros y 25 copias, ¿vale? Pero sí es cierto que una manera de introducir a las personas en el tema de la venta de fotografía es hacer ediciones pequeñitas y venderla a precio más económico. Eso a mí me ha funcionado, pero me ha funcionado no como un medio de vida, sino un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de acá y un poquito de allá, ¿no? Es el caso de Utrera, yo creo que es interesante, ¿no? Sí, y además es una manera de fomentar el coleccionismo fotográfico. Una persona que compra una foto pequeñita, pero bueno, eso lo saca a la fábrica también, saca sus fotos pequeñitas, que las vende, creo que, a 120 euros, con su marquito, con su todo, también lo sacó la Galería Spectrum en su día. Yo tengo fotos de Laguillo, tengo fotos de Chomer, tengo fotos de un montón de gente, tengo fotos de Guayado, por ejemplo, que yo la compré a un precio muy económico, porque sacaban con una suscripción, tal, y bueno, me acuerdo que eran pues 10.000 pesetas de la época que me lo podía permitir porque se pagaban mensualmente. Yo veo un medio excelente, excelente para tener obra que le interese, obra de autor en su casa, que quizá no sea la obra más conocida, pero a mí me parece eso bien. Eso es lo poquito que he podido vender, más bien va en esa línea. Sí, es posible, yo creo que la pregunta va encaminada hace muy poco tiempo, hace muy poca semana, yo creo que tú estuviste en Utrera, Sí, efectivamente. hay una jornada de un fin de semana, donde los autores podéis presentar vuestro trabajo y se vende la obra. Sí, como entre fotos, entre fotos, que es lo mismo, Utrera lo mismo que entre fotos. El colegio, y después están los grandes autores, después están las grandes galerías que llevan esos autores, que eso es otra cosa. Esos nombres tan peculiares. Además, yo creo que la fotografía está sobrevalorada, o sea, yo que una foto de Robert Frank esté vendiendo a 5.000 euros y después por un poquito tal, que salga de Bellas Artes, te haga un mural de no sé qué y te lo vendan a 12.000 y le da igual que no lo venda, a mí me parece eso, que me parecen cosas absurdas, ¿no? O sea, realmente. Va por ahí la pregunta. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante lo que ha dicho Julián con respecto a la obra pequeña, el coleccionismo se mantiene. Tenemos en general una galería especializada solo y exclusivamente en fotografía, que es la de Sánchez de Madrid, que está haciendo una labor también trascendental en el entorno del galerismo. y después hay una serie de iniciativas particulares como por ejemplo lo de Eutera o Entrefotos, una serie de cosas en España que te permiten pues tener un coleccionismo cómodo, pequeño. Sí, eso es, una obra pequeñita y tal. Ricardo, ¿tú quieres comentar algo al respecto de la obra de Arco? No sé. Ahora mismo nos estamos preguntando ¿tú has comprado alguna foto? Sí, le he preguntado si ha comprado alguna foto, yo no he comprado ninguna foto nunca. Y vender, vende muy poca, sí. Y la verdad es que no es un, no es un asunto en el que he pensado demasiado y en el que, y no es un, ¿estás pensando quién te ha comprado una foto? Partiendo de la base de que la fotografía es una cosa muy, o sea, que la propia naturaleza de la fotografía es hacer un montón de copias, no sé, a mí siempre me inquieta y fíjate que yo participo de este asunto, es decir, que, bueno, voy a una galería, hago una exposición, pongo unos precios, que siempre es como tan absurdo lo de poner, no sé, yo, de hecho, la primera exposición que hice le digo a una amiga ¿cómo lo vende? Pues es un número, o sea, no, que evidentemente luego hay un señor que es galerista que está dentro de un mercado y tiene una, pues bueno, una idea de eso, pero a mí me pilla un poco a, no, 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 vamos a ver, yo al final cuando hago una exposición en una galería el sentido que tiene es lo que hablaba uns años, es un soporte diferente porque es un muro y tienes que pensar en cómo contar tu trabajo en un espacio, entonces, lo último que pienso es que eso es un medio de vida, de hecho, si para algo ha servido los beneficios que he obtenido de hacer exposiciones en galerías, es para retroalimentarlo, es decir, que con el dinero que, porque encima las galerías no sé por qué, no confieren, no producen nada, es decir, que me lo pongo yo todo, de hecho, ya llega un nivel de humildad a lo mío que la última exposición que hice va sin metacrilato y sin cristal el trabajo, solamente con el marco y la copia porque no paso de gastarme el dinero, con lo cual es muy delicado, no, hombre, porque yo qué sé, porque prefiero comprar un pollo campero en vez de un pollo cuando voy a hacer la paella, así que prefiero, y claro, el problema es que siempre tengo que estar, cuidado, el ser no se roce, cuidado, pero vamos, en cualquier caso, en mi caso, el único dinero que saco es para poder volver a producir una exposición, de hecho, este año tengo que hacer una con la galería porque, bueno, llevo un acuerdo y estoy ahí dándole vueltas, no sé qué hacer, y, en salón. No, yo tampoco he sido mucho de exposiciones, o sea, no he sido mucho de venta de obra, porque tampoco sucede, pero, ni de compra, ni de compra, ni de compra, pero reconozco que es un círculo muy, eso sí que es endogámico, o sea, cuando se mueven obras a un precio ya excesivo, como pasa con algunos fotógrafos españoles, es porque lo lleva un galerista que monta la exposición, pero trae al público también que va a comprar, o sea, ya es como una cosa, vamos, yo siempre recuerdo, me he tirado varios años trabajando para una fotógrafa muy conocida, de mucho prestigio, y me acuerdo que a veces si se movió una exposición de ella a tamaño grande, que se hacían copias de dos metros con cosas seriadas de seis, siete obras máximas, a lo mejor eran exposiciones que se vendían cincuenta y tantas obras a veintidós mil euros cada una. Venga ya. Entonces, yo después de ver eso, que alguien me pregunte a mí en una exposición, oye, ¿cuánto vende la obra? Es que, ¿qué te digo? ¿De verdad? Sí, sí. Falta la otra. Pero que eso es una... Yo justo iba a decir, yo no conozco ningún fotógrafo que viva de eso, que ingenuo. No, ya no vive de eso, o sea, pero que hay fotógrafos, pero podría. Pero que hay, que es un mundo, el tema de la venta de obra es muy relativo, según qué círculo, según qué es lo que haga, según para quién lo haga, quién te lo mueva, dónde lo compra, dónde lo vende, o sea... ¿Qué tipo de fotografía haces? ¿Qué tipo de fotografía? Porque claro, lo que yo estoy hablando no son fotos a luz, o sea, es que solo la impresión a tamaño gigante esa impresión tiene un coste de dos mil y pico de euros. Ah, claro, claro, claro. Ahora sí. Claro, a lo mejor una prueba de... O sea, cada prueba que se consigue hacer una copia de esas son... Yo, yo en cualquier caso creo que tiene muy poco que ver con la fotografía. Es que, vamos, que es un mercado... O sea, que al final, este señor que decía él que es un fotógrafo, Hay que reconocer... Que bueno, que al final la compra-venta de estas... Entre otras cosas, hablamos... Es que el fotógrafo no vive ni de eso, ni de salvoexcepciones, ni siquiera de los libros, pues no... El fotógrafo lo único que hace es dejarse el pacto... Y eso hace que... Yo pienso que hace que al final los trabajos tengan mayor naturalidad, es decir, que en otros asuntos como la música, no sé qué, pues hay... como que hay más contaminación, pero al final en esto como... No sé, no hay un beneficio... Hay que reconocer que en Arco, en las últimas ediciones de hace siete, ocho años atrás, la fotografía ha tenido un especial lugar de interés, por ejemplo, en la Ferturía de Arte Contemporánea de España más conocida, pero sí es cierto que en el mercado del arte últimamente se está introduciendo, no sé si llamarlo de forma que esos fotógrafos artistas yo considero que es una cosa bastante ambigua para debatir, pero bueno, creo que en la medida que un artista de otras disciplinas se introduce en la fotografía parece como que le da un valor, mientras que el fotógrafo que lleva cuarenta años haciendo fotos como es tu caso, creo que es una ambigüedad y un debate bastante encendido entre comisarios, la administración, en fin, creo que es una cosa que podíamos debatir largo y tendido. Me gustaría si hubiera otra pregunta, por favor, porque estamos un poco cerrando. ¿Tenías otra pregunta? ¿Alguna cosita más sobre el tema? Dime, Fitor. No, te hablamos de un público que yo ni siquiera conozco, no sé, no lo conozco, no lo conozco debido a por ti. Yo soy un campeonato desde la Ochoa de un joven, aunque yo soy un año mayor que y que no tenga un pocho a un libro que hay que me parece increíble. Claro, pues, todo eso se me viene abajo y luego que la fotografía se haya notificado no estoy muy de acuerdo porque hay una franca de gente de edad que hacía muchísimas fotos antes que no lo hace pero no entiende el material técnico. Yo creo que antes se hacían mil fotos más estrellas. Sí, y de hecho esas fotos que se hacen o sea, darle al botón no las hace fotos. Esa es la obra familiar esas fotos que no las generan, se pierden. Entonces, el hecho del papel y ahora te sacan miles y miles de fotos. Los humildes, los pobres en la India y en Asia siguen sin hacer fotos pero no son ni de cómics. Bueno, ahí ahora hay mucho pues que va a sonar fatal pero hay mucho pobre haciendo fotos. Es decir, hay mucho pobre con móvil hay mucho pobre con móvil publicando en medios internacionales. ¿Toma la fotografía que yo conocí desde hace 50 años que eran desde plástico que la tenía todo el mundo? Sí. Hasta una leita que yo creo que será más fácil. Pero ahora se hacen más fotos. Pero yo creo que se hacen más porque antiguamente una familia que tenía álbumes de fotos era una familia que se podía tener que podía tener álbumes de fotografía. Igual lo que no se copian muchas fotos en papel. En papel no sé. Ah, bueno. Pero hacer fotos el click ahora en más. Yo recuerdo cuando fue el año 50, 60, 70, es decir, hoy en día tiene una cámara de fotos. la familia. Y ahora todo el mundo con el móvil tiene cámara de fotos. Sí, pero creo que sean más fotos las que se hacen más. Ya. Bueno, sí, la verdad es que no lo sé. Yo creo, es una hipótesis. Bueno, me quedo con la frase de que Julián Ochoa debe tener un libro. No. Pero si Julián Ochoa ha dicho que no quiere hacerlo todavía, ¿no? ¿O qué? Que a mí me ha parecido muy interesante esto porque hay muchas veces que la gente como que hay que hacer un libro porque está de modo de hacer un libro y no sé qué. No, no, no. Y a mí me parece que hacer un libro uno tiene que tener la necesidad de hacerlo, ¿no? Claro, el libro tiene que salir cuando uno estima que el trabajo está hecho para un libro. Por eso, claro. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto ahí en la red que es de fotógrafo a fotógrafo y tenemos... Es magnífico. Y el proyecto es un proyecto para la red. O sea, no es un proyecto para el libro. ¿Qué medio es el más adecuado para poder expresarte? Pues ya está. A veces se hace una exposición y dice, he hecho un libro de mi exposición. Es un catálogo de tu exposición. El libro es algo muy serio. Hay que tener mucho respeto al libro porque el libro te marca. El libro te marca. Hay muchos fotógrafos que son conocidos, tienen 15 libros y solamente tienen uno o dos que merezcan la pena y que sean realmente buenos. Hay que pensárselo dos veces antes de sacar un libro, pienso yo. Otra cosa que, bueno, ya que estáis follatos, un amigo suyo me dijo con el tema del dinero de la venta, que no, que ni se vende ni nada, me dijo la fotografía no me da de comer, me dijo ese fotógrafo, pero me da de vivir. Yo creo que es una frase muy bonita y que, bueno, que yo también la hago mía porque verdaderamente es eso, es como una ilusión, ¿no? Te mantiene vivo, te mantiene. Bien, pues no sé, llegado a este punto tenéis alguna pregunta más, estamos ya en la hora y media de debate. Cualquiera lo diría. Queréis decirle vosotros alguna cosa si no hay preguntas, si se ha quedado todo claro, como resumen un poco de la mesa que hemos tenido, ¿qué pretendéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué futuro le veis al asunto? ¿Qué dudas? ¿Qué incertidumbre? Todos las conocemos, ¿no? A nivel económico, las instituciones se han reducido sustancialmente, la fotografía en España ha sido desprotegida en muchos sentidos, no solamente desde el punto de vista fotográfico, sino documental, como registro histórico de infinidad de proyectos y de... ¿Cómo veis el futuro? como para cerrar un poco la mesa y qué futuro le veis al asunto. Julián, tú. Bueno, esta es cuestión muy personal, ¿no? Cada uno, me imagino, tendrá... Yo, mientras me siga divirtiendo a encuadrar, para mí tendrá ese futuro, o sea, ese futuro casi curativo, ¿no? O sea, de decir, tía, aunque muchas veces está uno haciendo fotos y no encuentra, pero cuando sale esa instantánea, eso ahí me da energía. es el futuro que tiene para mí. Yo creo, si nos ponemos a pensar las fotografías como fotografía social o fotografía aplicada, pues la verdad, yo creo que el futuro es bastante negro. Bastante negro. Va a tener, yo creo, quedarán muy pocos fotógrafos porque sean fotógrafos, yo creo que especiales y además hagas fotos especiales en el sentido de, tú eres diferente a lo que... Siempre habrá alguien que tenga esa ilusión de tirar para adelante y siempre habrá personas que digan, este es mi medio para contar cosas. Yo creo que sí. ¿Y por qué lo ves negro? ¿El qué? ¿Por qué lo ves negro en el futuro? ¿El futuro? Me refiero a nivel profesional, o sea, a nivel social, a nivel profesional. Eso lo veo. Eso, pero desde el punto de vista de fotografía ya, de autor o profesor, me vale. Usted es que es muy optimista. Bueno, optimista, sí. Tienes algo de eso. No, no, que un gustazo. Que, bueno, es que respecto al futuro, estamos hablando del futuro de la fotografía, de una profesión, o sea, que la fotografía es tan amplia, o sea, que dentro de la fotografía hay un montón de profesiones. Bueno, ¿a ti el comercial a ti te está funcionando, sigues trabajando, te permite el comercial hacer tus cosas personales, de autor? Sí, incluso a veces las propias personales se pagan por sí solas. Pero es que el futuro es bien desde que lo he empezado, lo recuerdo, había meses que... La soledad. De puta madre. Y otros meses que... Fatal. O sea, siempre ha sido... O sea, hay crisis ahora, que la hay, pero que al final el futuro no te lo puedes plantear cuando llevas algo tan dentro tuya, porque es que no hay salida. O sea, yo voy a hacer fotos, sí o sí. Si está la cosa chunga, pues haré fotos y malviviré y si está la cosa bollante, pues haré fotos y bienviviré. Pero al final no te lo puedes plantear esto como una... O sea, no te lo puedes plantear como un negocio, como quien invierte en un negocio y decir, voy a ser fotógrafo porque va a ser rentable. El momento que no has empezado de esa manera, ya lo que venga por el futuro, o sea, te debe dar igual si quieres seguir disfrutando de esto día a día. Pues si le planteas el futuro, está complicado, creo yo. Ricardo, cierra tú un día de misa. No, lo tienes tú. Qué responsabilidad. Cierra tú. Que para eso te pagamos. Yo, la fotografía profesional, es decir, que yo no sé si coincide que aquí los tres, además de contar nuestras cosicas, también contamos cosicas de otros. Es decir, que yo tengo una doble relación con la fotografía. Por un lado, soy fotógrafo profesional, como Fito, es decir, nos dedicamos a hacerle la boda al vecino o hacerle el reportaje al editor o lo que haga falta. Es decir, soy un fotógrafo de encargo. Entonces, esta fotografía parece ser que está en el predicho porque no solamente hay una crisis económica que está afectando a los medios de comunicación por hablar de la fotografía de prensa, pero también hay una crisis del medio. Es decir, que el fotógrafo como profesional para hacer fotos de encargo, ya sabéis que hay una crisis, ¿no? Quizás por lo que hablábamos antes, por la democracia de la nueva fotografía, por lo accesible que ahora es la fotografía, ahora ya no se le llama tanto al fotógrafo para que haga una labor profesional, ¿no? Es decir, ahora la gente se hace las fotos y los medios pues tiran, por ejemplo, del redactor para que haga las fotos y el texto. Estamos en un proceso de cambio que no sé a dónde va a ir, que puede ser que vaya a un lugar más bonito todavía, pero como hay una crisis económica de trasfondo, pues tampoco se sabe, o sea, es una cosa complicada de averiguar, En cualquier caso, hay una transformación de la figura del fotógrafo de prensa porque hace vídeo y foto, porque incluso, bueno, está la cosa en entredicho, pero esto me parece que es muy diferente al otro tipo de fotografía, es decir, es un señor contando sus propias historias tratando de expresarse con una cámara de fotos, es decir, que eso no es tan entredicho sino que encima está viviendo un momento muy dulce. Entonces, eso. Bien. Bueno, resumimos, resumimos, resumimos la mesa para cerrarla. Creo que se ha podido debatir tres opiniones a veces encontradas, a veces divergentes, pero cada uno habéis podido aportar vuestras opiniones, creo que la fotografía tiene mucho que decir hoy día. Ayer hablaba con dos amigas por la noche que creo que fundamentalmente hay que crear más el mensaje y olvidarnos más de los medios. Hay mucha fotografía hoy día, pero realmente ¿qué quieren contarnos esos creadores? Creo que es muy importante o en resumidas cuentas pienso que puede ser mucho más importante lo que uno quiere contar a cómo lo quiere contar. Entonces, en eso estamos de acuerdo los cuatro. Da igual cómo lo quieras contar, con un teléfono móvil o con una cámara fantástica, pero que al menos tenga una estructura narrativa, tenga un poder creativo lo que queremos contar. Y al final, yo creo que hoy día existen infinidad de medios para contarlo, pero creo que el mensaje es bastante pobre en algunas ocasiones. Y si el mensaje tiene que ser 15 años haciendo fotos en el subcontinente asiático, porque te faltan cinco todavía. Y si el mensaje tiene que ser pues aguantar un poco el tirón este que estamos viviendo hoy día de la situación económica donde la cultura ha sufrido uno de los grandes de las grandes cornadas de toda esta historia, pues al final tendremos que aguantar un poco. Pero sí me me congratula una cosa de los tres, que seguís siendo positivos, que los tres seguís pensando en vuestros proyectos y a pesar de las incertidumbres y de las diferencias económicas que hoy día se han manifestado y la poca protección por parte de la administración pública y tal, seguís acostando por vuestros proyectos. Yo lo agradezco y para ello pide un aplauso creo que se lo merecen y otro para Juan por haber cumplido 25 años. Digo el VAR, tú no. Hemos terminado. Arreglado. Gracias. Gracias. Gracias.